¡Ajá! Con el sonido que generan los chiperos. Claro, con el sonido que hacen los chiperos que no me dejan dormir, ¿verdad? No le gusta eso a Carlos. Papá, ¿por qué no te ponen unos auriculares y punto? No, pero no es así nomás, Carlito. La gente tiene que respetarnos a los trabajadores. Es su derecho también. Claro. Bueno, adelante, ¿qué tenés, compañero, para presentarnos? Y tenemos el VTR primero y después llega una invitada que no se imaginan quién es. Dale, a ver. La chispa es un acompañamiento ideal, por supuesto. La publicación generó indignación y no se hicieron esperar las críticas debajo del posteo. ¿Cómo una organización supuestamente respetada como la UNESCO permite el robo de identidad de una comida típica del Paraguay? Mientras otros compatriotas se encargaron de aclarar que la chispa es 100% de tierra guaraní. Y claro, y nao. No se ha ido en el mismo camino. ¡Y para cero! ¡Y para cero! ¡Y para cero! ¡Y para cero de cuando a una chala! Por suerte, el posteo de la UNESCO ya es historia. Y bueno, lo único que falta es que digan que Carmiña es italiana. ¡Ah, cierto! ¡Déjale nomás que sea! ¡Carzo! ¡Paparrero! ¡Paparrero de cuando a una gana! Bueno, compañeros, y así como vieron, ahora está llegando una invitada, una de las que pisa más fuerte acá en el canal, ¿verdad? ¡Carlo Gómero! A defender el tema este de que la chispa es paraguaya, ¿verdad? ¿Quién viene? Acá está llegando, ya la pueden ver. Está llegando acá a su programa, está gritando. ¿Cómo que es su programa? Doña, ¿cómo están? Aquí en la pasarela de las alucinaciones vengo a decirte que la chispa es paraguaya, doña. ¿Dónde se fabrican las chispa? ¡Es de Asunción! ¡En Barrero! Y bueno, Barrero es en Paraguay, obvio que por eso es en Paraguay la chispa. ¿Pero vos dijiste que era de Asunción, Amparo, esta mañana? ¿En qué relación? Dijo también, del norte, sureste y oeste. Sí, pero es paraguaya y no se diga más, no me importa quién dijo. Yo siempre de Barrero cuando me voy y de viaje compro de por ahí. Entonces la chispa es de Barrero y de Paraguay. Amparo. Amparo, te hago una consulta. ¿Quién viene? Disculpame, ¿vos quién sos? Querido pueblo paraguayo. Yo vengo de Argentina, yo traigo nuestra comida que es la original. Mirá, acá tenés esto, que es una chispa. Parame, parame, tengo una pregunta para la chispera. Tengo una pregunta para la chispera. Señorita, señorita. Decímela. ¿Su nombre? Decímelo. ¿Cómo? ¿Su nombre? ¿Tu nombre cuál es? Bueno, yo me llamo ahorita, pero me dicen la Romina, ¿viste? Bueno, ahorita, a la Romina, decime, ¿la chispa con qué se acompaña? ¿Con un café o un cocido? Uy, se acompaña con cualquier persona que quiera comérsela contigo. ¿Cómo no? No. ¿Pero con qué bebida? ¿Con qué bebida comer la chispa? Pero con cervecita, loco. ¿Con qué más vas a tomar? ¿Con qué más vas a comer con chispa? No, ahí te vas a comprar. Para hacer correo. Un mes de baño. Con un ferné con culo, loco. Un mes de baño. Claro, loco. Estreñimiento. Para sacarte toda la borrachera, viste, te comés una chispa y ya está. De re, re, re nuestra es esa. Trae la chispa. Le pusimos ese nombre porque es como una especie de pan de queso, ¿viste? No me gusta, no me gusta. No me gusta. Bueno. Salmarija López. Salmarija López, por ejemplo, su comida favorita era la chispa. Entonces, no puede ser que la chispa sea. Discúlpame, ¿vos? Bueno, ¿saben qué, chicas? ¿Por qué no pasa? Porque ya estoy cansado también de ustedes dos. Por favor, se pueden ir ahí. Pueden pasar. Vengan acá. Son de Argentina. Venía lista. Venía Amaro también. Estoy cansado. Estoy más perro en un día como nunca, chiquis. Gracias.